Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y tenemos Banlist Sorpresiva La verdad es que sabíamos que iba a salir una Banlist, pero yo esperaba que saliera una semana después de que saliera la minicaja que tiene que ser anunciada básicamente en unos días Entonces, nos ha tomado de sorpresa que saliera la Banlist pues ya, y la verdad es que es una Banlist muy extensa, así que vamos a darle Lo primero es que el cambio de las habilidades van a empezar a implementarse a partir del día 20 al 22, que es cuando sale la actualización de 4.1 Pero el texto y para el PvP va a ser hasta el día 28 y ya es cuando la actualización 4.1 es obligatoria para todo el mundo Entonces, vamos a ver estos cambios de habilidades y luego vemos las cartas Van a ser cambios en las habilidades de Paliza, Luz y Oscuridad, Maestro del Destino, Bendición del Ciberángel, Preserva de Roids, Fusión Dragónica, Hora de una Fusión, Maestro de Fusión y Maestro de los Rituales Un buen de habilidades, y bueno aquí les explican por qué las están tocando y todo eso Supuestamente Paliza, que es porque ya se está usando mucho y es muy fácil sacar monos muy grandes Entonces necesitas que, vamos a limitar su uso, Luz y Oscuridad, dicen, ah pues vamos a también limitarla para que no sea tan fácil, tan sencillo sacarlos Y bueno, ahorita vamos a ver todas las demás Vamos a ver primero, Paliza Básicamente queda exactamente igual, solamente se puede usar para monstruos de nivel 5 o mayor Y le incrementa dependiendo del número de monstruos por 300 Entonces, ahora esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo Cuando leí que la iban a limitar a veces por duelo, dije, ah bueno, seguramente va a ser 3 veces por duelo Y en el peor de los casos, 2 veces por duelo, pero 1 vez por duelo, creo que si es demasiado Creo que aquí se pasó un poco con Ami, yo lo hubiera dejado como 2 veces por duelo para ya darle un buen golpe Pero, 1 vez, es prácticamente, ya no la uses 1 vez, podrías decir de que, ah bueno, la uso para hacer más daño, pero si no lo matas, no es recomendable Entonces creo que nada más se va a usar cuando realmente la necesites Y si no, prácticamente no tienes habilidad Entonces, pues, vale Luego, luz de oscuridad Esta habilidad se puede usar cuando tus life points se reduzcan en 1000 Selecciona las siguientes opciones Devuelve un monstruo de oscuridad a tu deck desde tu mano Luego añade a tu mano desde tu deck un monstruo de luz con el mismo nivel y tipo Básicamente lo mismito, nada más que ahora tienes que reducirte 1000 puntos de vida para poderla activar O sea, tienes que usar ciclones del cosmos para poder usar esta habilidad Y esta habilidad nada más se puede usar 1 vez por turno y 2 veces por duelo Creo que esto ya estaba, no estoy muy seguro si ya estaba lo de 2 veces por duelo Lo de los puntos de vida era algo que también ya esperábamos mucho De que seguramente le van a poner alguna limitante de puntos de vida Y pues aquí está Luego tenemos maestro del destino Otra habilidad que muchos decíamos que iban a tocar en algún punto Y aquí está precisamente Cuando lances una moneda el resultado siempre será cara en los primeros 3 lanzamientos Esta habilidad solo se activará si empiezas el duelo con un deck que contenga 7 cartas o más Con nombres diferentes y que requieran lanzar monedas Ok, antes eran 5 cartas, ahora ya son 7 Te obligan a meterle aún más cartas Antes por lo menos teníamos creo que una o dos cartas basura De las cuales, pues por ejemplo, la de arcana pues te servía, ¿no? Pero la otra carta, la de 1800, la jueza Era como que meh o también el mago del tiempo era como que meh Ahora tendrías que estar obligado a tener dos cartas más O sea, la jueza, el mago del tiempo y alguna otra por ahí Entonces, ya la siente un poco más complicada de usar Aún así yo creo que se va a seguir usando Luego, bendición de ciberángel Puedes usarse si tienes 2000 puntos de vida o menos En vez de robar de la forma habitual El monstruo ciberángel que elijas se agregará a tu mano desde fuera de tu deck Ok, aquí no especifican que onda porque según yo ya era 2000 Pero creo que aquí especifican mejor Dice, bendición de ciberángel También podrá agregar a tu mano ciberángel y sana Le han agregado a izana Antes creo que nada más eran las 3 ciberángeles que teníamos antes Dakini, Yaten y Venten Ahora ya también tienen la posibilidad de agregar a izana Y también dice, como este cambio sería una desventaja Para los jugadores que usen esta habilidad También permitimos a los jugadores seleccionar la carta que quieran añadir a tu mano Ah, ok, antes creo que era al azar Entonces ahorita ya es sí o sí la carta que tú quieras Entonces está bien Yo creo que antes estaba muy mala Ahora ya está mucho mejor poder agregar a que tú quieres Luego tenemos reserva de fusión roids Se puede usar cada vez que tus life points se reduzcan en 1500 Añade a tu mano desde tu deck un material de fusión Cuyo nombre se especifique en una carta material de fusión Roids que esté en tu deck extra Esta habilidad solo se puede usar dos veces por duelo Me, simplemente es para acelerar No la veo tan útil, pero bueno Fusión dragónica Al principio del duelo añade un espejo de dragón a tu deck Luego añade el dragón de 5 cabezas a tu extra deck Esto es lo que ya estaba antes Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo Se puede usar si se reduce 1500 puntos de vida Devuelve una carta a tu deck desde tu mano Y añade el espejo del dragón a tu mano desde tu deck Ok, según yo ya estaba esto de los 1500 No me acuerdo qué es lo que cambiaron aquí Vamos a checarlo rápidamente Fusión dragónica No, no dice qué es lo que cambiaron Pero vale Creo que es lo de regresar a la mano No me acuerdo si antes descartabas Pero según yo descartar era mejor que regresar a la mano Entonces, bueno, vale No creo que se siga usando Pero lo que sí es que espejo del dragón Puede usarse para varias fusiones de los dragones Así que puede haber algo interesante por ahí Luego tenemos hora de una fusión Se puede usar si se reducen en 1500 tus puntos de vida Devuelve una carta a tu deck desde tu mano Y añade la polimerización a tu mano desde fuera de tu deck A continuación podrás añadir un monstruo normal Héroe elemental de nivel 4 a tu mano desde tu cementerio Oh, ok Esto de añadir a tu mano es lo nuevo Vale, me parece bien Básicamente están poniendo que habrá hora de fusión para héroes Vale, muy bien Maestro de fusión Se puede usar cada vez que tus life points se reduzcan en 1000 puntos de vida Devuelve una carta a tu deck desde tu mano Y añade la polimerización a tu mano desde fuera de tu deck Esta habilidad solo se puede usar dos veces por duelo Esta es la genérica Y es 1000 puntos de vida nada más Va Y luego maestro de rituales Se puede usar cada vez que se reduzcan en 1000 puntos tus puntos de vida Esta habilidad solo se puede usar dos veces por duelo Devuelve una carta a tu deck desde tu mano Y elige una de las siguientes opciones Añadir un monstruo de ritual aleatorio a tu mano desde tu deck O añadir una carta mágica de ritual aleatorio a tu mano desde tu deck Vale, esta también está interesante Ya puede hacer más juego con los rituales No me acuerdo que hacía antes maestro de rituales 1 Porque el maestro de rituales 2 es el de la jaula Pero 1 no me acuerdo que hacía Vamos a ver rápidamente Maestro de rituales estamos fortaleciendo esta habilidad Para que sea más fácil de usar Vale Pues bueno Esta habilidad si se ve útil para los rituales Así que ya tienen varias opciones de los ciberángeles Y ahorita vamos a seguir viendo más de ciberángeles Vamos de una vez a las cartas que han tocado Primeramente Cambios Para Querubín Querubín antes estaba a 2 Ahora está a 1 Eso hace la posibilidad de que ya puedas usar un querubín Ya puedes meter el querubín a tu deck de ciberángeles Precisamente desde hace tiempo estábamos viendo De que oye están poniendo varias cosas de los ciberángeles Posiblemente quiten al querubín Era la primera opción que teníamos Quitar al querubín de la banlist Dicho y hecho No la quitaron Pero ya lo puedes usar Ya es más usable Entonces ya han fortalecido de varias maneras El deck de las ciberángeles Vamos a ver si luego nos dan más soporte de ciberángel Para el futuro Y luego aparte tenemos Lo que esperábamos todos Limitación a Dark Lord Los señores oscuros van a ser limitados La verdad es que yo esperaba nada más que tocaran Dos cartas a 2 Ya sabía que iban a tocar o la magia o la trampa a 2 Y que posiblemente Nasher O Nashter No me acuerdo como se llama Iba a ser tocado también a 2 Porque era un monstruo que les daba más estabilidad Pero decidieron hacerlo mejor Esta carta a 1 Que es la que niega los efectos de los monstruos Recupera pulsos de vida Y bueno es la que hace más desastre Pero que obviamente nada más limitar una sola No iba a ser suficiente O sea limitar nada más esta No iba a ser suficiente Para que se dejaran de usar Los Dark Lords Por lo tanto tenían que también limitar Otra carta Contrato del señor oscuro La carta que revive Otra carta esencial para ellos También está limitada Ahora a 2 Entonces básicamente Todo el combo que tenían De estar reviviendo Y de estar negando efectos Se va al caño con esto Lo que sí es que Les puedo asegurar que sí se va a seguir usando Pero ya no va a ser súper fuerte A lo mucho lo veo como Tier 3 Pero no creo ni siquiera eso Pero ya veremos Porque también O sea el buscador Te puede sacar la carta que necesites Y también tenemos al monito El Kivek Kivek No me acuerdo como se llama El monito pequeño Que puede tirar una de las cartas al cementerio Entonces la que necesites La tiras al cementerio Y listo Todavía tienen jugabilidad Y luego una carta que muchos estaban esperando Pero que nadie Absolutamente nadie Creía que le iban a tocar Fusión de Neos Fusión de Neos está a 2 Una carta de estructura Aquí es para que vean que Konami Sí toca la carta que quiera Obviamente después de cierto tiempo No es como que Ah acaba de salir No No la puedo tocar Pero ya con esto nos vuelve a comprobar Que no hay carta Que Konami no vaya a tocar en algún momento Si es necesario Lo va a hacer No importa si es UR de caja grande No importa si es SR o UR de estructura Lo va a hacer Si es necesario Entonces Aquí está el ejemplo Tenemos fusión de Neos Limitada a 2 Esta carta se limitará Para incentivar La diversidad de decks Y las estrategias Que no dependan de ella Ya que lleva mucho tiempo Usándose En numerosos decks Diferentes De hecho prácticamente Los dos decks más poderosos Están aquí El Dark Lord Y Neos Ahora con la nueva estructura Pero yo creo que Si va a seguir siendo Muy fuerte O sea Creo que ese deck Va a seguir siendo De los más fuertes Pero obviamente Ya te pensarás De que oye Fusión de Neos Mi única fusión de Neos Que me queda A ver si la juego O no la juego Pero bueno Luego tenemos Conflicto de legado mundial Esta La verdad es que Todo el mundo ya la esperaba Sabíamos que En esta banley Si iba a venir Si o si La anterior Sabíamos que No iba a poder venir Porque era Apenas muy nueva Entonces dijimos No sabes que Aquí lo más posible Es que no venga Conflicto Pero en la siguiente Si va a venir De hecho y hecho Aquí está Conflicto No hay nada De que sorprenderse Por aquí Pero lo que Sé que sorprenderse Es cartas Que ya no están En la lista Delimitadas Cráneo Samurai Los decks de vampiros Ya pueden tener Otra vez Tres cráneos No hay ningún problema Y también cartas Staples Lo bueno De los vampiros Era que también Podían juntarse Con un controlador Que es una carta Limitada Entonces ya sin Cráneo y controlador Era como que No era tan bueno Ahora ya con esto Pueden volver a usar Cráneo Controlador Y pueden hacer Jugadas de nuevo De todas maneras No creo que sean Tan poderosos Pero ya tienen Mucho poder con esto Después tenemos Al héroe del destino Celestial Celestial es El que acelera El deck Y si vamos a eliminar Esta carta De la lista De prohibidas Ilimitadas Pues creemos Que tener Tres copias De esta carta Ya no supone Una sobrecarga De poder Con el metajuego Actual Y si la verdad Es que ya tenemos Muchos decks Que aceleran No hay ningún problema Por esta cosa Que antes Era el único acelerador Bueno que había Entonces pues va De todas maneras Ese si no creo Que cambie para nada El meta Y por último Tenemos al Ojacil Silvano Vamos a eliminar Esta carta De la lista De prohibidas Pues creemos Que tener tres copias Bueno lo mismo Exactamente Y pues si La verdad es que Los silvanos Ahorita no No creo que hagan algo Tampoco con este Güey a tres Si hubieran sacado También a la rosa Podría ser Que hicieran algo Pero la verdad Es que Así como están Con el meta Actual No creo De hecho incluso Aunque tuvieran la rosa Pues oye Dragón forajido Tiro mis monedas Boom Pero bueno Así está la banlist La verdad es que Está muy buena Mis felicitaciones Para Konami De que Si se agarró Los pantalones Y dijo Sabes que Vamos a tocar esta cosa Porque si Ya está En toda Ensalada Del meta Así que Bye bye Digo No es que Se vaya a dejar De usar Pero Ya por lo menos Se limita un poco Y también Hay muchas cartas Que esperábamos Que salieran De la banlist Dicho y hecho Ya están fuera Así que Me parece Muy Muy buena Banlist Pero bueno Ya los escucharé En los comentarios Que es lo que opinan Acerca de todo esto Por mi parte Sea de todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye